Gracias por acompañarnos en el Filandot del Friarzo 2019. El Filandot de este año, la historia del Filandot del año pasado, la historia continúa. Como recordaréis, la escena tiene lugar en la cocina de una casa familiar, donde además de sus moradores se juntan las vecinas, las helanteas, las mozas, varios mozos, algún invitado y hasta el señor alcalde. La familia está formada por dos hermanas, Isabel y Néstor, casadas con el señor Ignacio y el señor Iberto respectivamente. Las dos hermanas tienen además otra hermana más pequeña que sigue soltera, Rocío, y a la que no dan casada de ninguna manera, porque tienen fama de ganar unas buenas cascadricas por su afición al carro del vino. Y volviendo a aquella noche del Filandot del año pasado, todos sabemos que aquí se organizó una buena fiesta. La música y el vino acompañaron por los diez, y cuando terminó el Filandot, lo que ocurrió después, sigue siendo un misterio, que aún no está por resolver. Lo único claro es que después de un año entero, la familia aumentó. Y no porque la hermana pequeña, Rocío, se hubiera casado, porque ésta aún sigue soltera, sin marido y sin compromiso. Y no más bien, porque nueve meses después de aquella noche, Rocío dio a luz a dos criaturas, dos bellitos, un niño y una niña, a la que pusieron por nombre Florín y Florina. Y menudo lío. Ahora resulta que ella no recuerda nada de aquella noche y no tiene ni repapolera idea de quién es el padre. Entonces, en el Filandot de esta noche, los protagonistas de la historia van a tratar de averiguar ese misterio y lo que rodea los acontecimientos que sucedieron aquella noche de hace un año. Hoy los niños tienen tres meses. Señores, comienzan el Filandot con la escena de los dos hermanos mayores y varias mujeres hablando en la cocina. Que ustedes lo pasen bien y se diviertan. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Vamos! ¡Casi nada! Anda, hermanas. No te preocupes, mujer. No se preocupes. Si estos niños, no sé bien, que tienen un padre con buen capital. Que no sé bien. Que algo me lo dije, que te he insistido, ¿qué voy a hacer? ¿Ya te decía yo que esos niños que vienen con un papa frutal? ¿Son de los que vienen con un papa frutal? ¿Lo vas a hacer? Si yo quiero, ya no puedo. Si no adquiere. ¿No se escucha? Bueno, una parecida. Oye, callación y calla, no llores. Oye, oye, pequeñín, niño. A eso no te hay que tomar con el niño. A qué es como mi sol, a qué es guapo. Cierro un poco con solos. Hola, tú eres, Florina, que tú no estás poniendo el hermano. Ay, hermana, hija de verdad. Cállate la boca, por Dios. Yo, a ver, saber, saber, lo que se dice saber es una pequeña idea. A ver, a veces me vienen imágenes a la cabeza. Pero bueno, casi prefiero los arcoños. ¿Cómo te prefieres los años? Tendemos que dejar en las mismas ideas duras. ¿Y tú lo único que conseguiste es la pasada que a media noche y daba el marrón? Si no me acuerdo, lo pasé ni de nuevo. Bueno, hombre, ya está. No me disto tampoco, ¿eh? Tú, que yo hice toda la tuya, ¿no? No me disto tampoco, no me disto tampoco. O menos está la pasada. Tú, vándame. Déjame acá. Hola, buenas. ¿Qué pasa, mujeres? Vamos. Vamos muy bien. ¿Cómo estás? 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 ¿Perdido de Dios? Pues ya no vamos. Bueno, si empezamos bien. Ya se echamos la propuesta. Vamos a ver. Nosotros estamos pendientes de una temporada y estamos... Que se paría. Y por cierto, ha perdido. Y ha traído dos corderos. ¿La puerta? ¿Qué? Mira allí. Otra que también parió, trajo dos. Mira el señor. Llévele paquita, ya. Ay, madre mía, cuñada. Tú la que has armado. ¿Lo has hecho? Hola, cuñada. ¿Qué? Por favor. Si está aquí la... ¿Verdita? ¿Verdita? Ah, pobre. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora, ¿por qué o para el pueblo? ¿Puedo pasar por el estorbo? ¿Para qué? ¿Para allí? ¿Por qué el muestra? No. Oye. ¿Y vosotras no sabéis qué le pasó a su marido? ¿De qué? Pues se puede saber. No. ¡Se tiró al tren! ¡Que se tiró al tren! ¡Que se tiró al tren! ¡Hombre! ¡No! ¡Pobre! ¡Bueno! ¡Mejor... pobre hombre! ¡Por que ya! ¡Eso ya no puede! ¡Eso ya no puede! Pero... ¡Este no se lo pensó viejo! ¡Si en vez de tirarse al tren! si hubiese tirado a la mujer del martinista coño estaría aquí con nosotros bueno alegría que las penas de la zola está bueno cuñao está aquí bueno está bien pero el dios cuñao esto de que cosecha es esto esto es del tanto de madre mía esto no sabe a doble esto sabe a santo de dios oh mi niño bueno no me digáis que bastante problema es que no me hace con la mía hay llama ya va llegando la gente la alegría que va a tener la gente así que no es que no es que no es que no a ver ya va llegando la gente al final no hay los malos buenas noches buenas noches buenas mujeres buenas noches aparte soy de de hombre ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? yo sacando un pate ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? no, no, no sus ojos un buen por Dios y ahora vete por ver si les cajo el fe de ellos a la gente de Pino hola sabes que aquí en esta casa siempre es bien recibido tú y todo aquel que venga contigo pasa para ir hay buen vino sacó el bueno porque el otro me dijo que hay que ser tanto pero este... oh, el que se hace tan blanco pues este caso es el rey el rey, el que se hace todavía ha hecho un chico a mi también pero en ese nombre se leen eso, grande es el grande bueno mujeres la gana la gana que chupulín que chupulín con la alegría que satisfacción da gusto verlas si no puedes botar máster ya me caí los colores y todo coñado hay ese colín ese colín ese colín ese colín el colín claro después anda buscando anda buscando padre para el palo la gana que no digas nada porque estás apañado ostras que a mi no me da caña pero... y ya no saco la reclamada si nosotros venía con nadie que no venía con nadie no se yo de donde vendría no se si no venía con nadie no se si abarcalme no le tocará hay rumores hay rumores si la señora si esta vacía si esta vacía me echo unas lágrimas que no me gustan nada oye y volviendo al al tema de las ovejas pero esto es como las ovejas esta falló dos las ovejas se cerraron las ovejas se cerraron si 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 mía, si me aparece el lobo, ya está, ya sé cómo haces. Total, ¿qué dice? Es muy fácil, ¿eh? Muy bien. Dice, esperas a que el lobo tenga la boca bien abierta, bien abierta. Le metes la mano con la boca, la sacas por el culo y le agarras el rango y le metes para arriba. Y en ese momento el lobo se muere. Pero, ¿qué es lo que viene? No, dice, ya está. Ahora cada vez que vaya a con la leche a esperar a que el lobo tenga la boca. Y ya está, ahí lo que va a acabar. Hombre, de la revés, no me vibra. Ese bradero era muy popular, ¿eh? Ese bradero era muy popular, ¿eh? Ese bradero era muy popular con la burra y cambiaba con el rocino a quien vuelve a punto. ¿Y el rocino por el otro? A punto. Claro. Y decía que luego cuando volvían a castillo de noche, que sabían que afectaban los los caminos. ¿Oye? Iban tratando los caminos. Y con el rango iba pegando la burra entre las patas. Claro. Ese fue el rango que le pegó a mi. Y la aburra estaba muy meditado. Hombre, que te lo digan a ti. Y luego, ya no sabían, iba de tramo. Recuperaban los caminos. Y después piden el oro rojo. ...cada ahí la madre cosa... ...que pasaba de aquel... ...pues falla... ...falla... ...que es lo que se volvó con el rapido... ...que es... si... ...que es lo que pasó ahí... ...en San Andrés con San Politero... ...no sé... también... ...no es lo que había hecho el Politero... ...iba a tocar fiestas... ...con el aire... ...y entonces una bienvenida de San Andrés... ...a altas horas de la noche... ...y cuando llegaba a un sitio... ...que estaba un poco abeseo... ...se llamaba Baños... ...pues entonces... ...quedan enganchados por algo... ...y él... ...pues no miraba para atrás... ...cualquiera que volvía a la cabeza... ...dice este... ...me tiene agarrado... ...entonces cogió... ...le había dado una empanada... ...como... ...y así hasta que se acabó la empanada... ...y se hizo de día... ...acusaje de día... ...miran para atrás... ...y vengan a lanzarse... ...los que la tenían enganchando... ...y dijo... ...sacaron abajo... ...y... ...siete saludos... ...que había cortado un minis... ...hombre... ...y las dos... ...puedes tirar empanada allí... ...aunque está mejor allí... ...eso no es bueno... ...que historia... ...que creo que... ...habrá que ajustarla... ...sí señor... ...sí... ...sí... ...compre esto... ...que eres tú... ...ignacio... ...tú no tienes que nada... ...que comprar... ...compre esto... ...ahí... ...compre esto... 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 ¡Gracias! Este es para la ensalada y el Montenor, el Santiago. ¡Venga vos! 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 ¡Gracias! ¡Viva la boca! ¡Vaya, vaya mujer! ¡Ahí la ha puesto verla! Bueno, ahora que le paga y se llora. Sí, por favor. Oye, ¿qué hemos comido? Me parece que hay un patecita, ¿cuál es? ¿Cuál es el patecita? No sabemos bien qué es lo que pasó. Mucho que sé, hombre. ¿Sabes, sabés? Nada más, sabés uno, dos, tres. Mira, a mí me cortó mi mujer. Y esto, ¿eh? Esto pa' aquí, pa' nosotros, si no lo vamos a odiar. ¿O tu mujer? Sí. Si no hacía muy buena vida, él se tiró al tren. Ella, que la pillaron con uno en la cama. Sí. Sí. Pero soy yo, tonta. Menuda la garganta que se está hecha. Fue un desvalón que tuvo. Un desvalón. Un desvalón. Venga, no tengo que esperar. Ven aquí. Sí. A ver. A ver. ¿Tenemos un camino? Bueno. Ah, pues mira, si cuándo va. No, claro. Cártelo, prestan. Cuidado. Cuidado con las milas que está allí de cantar. ¿Sí? Esta es la escopeta que está aquí. ¡Ay! ¡Vamos, capítulo! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! Creo que está aquí. ¡Aaah! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Ya pude la nada! ¡Ganá ustedes 10 punteros! Bueno, yo también. ¡Punteros! 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 ¡Vamos! ¡Punteros! ¡Punteros! ¡Pero comen, eh! Estaba muy negra yo, atacando todo el atentor ¿Qué? 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 Para que todos, entre todos, la acuñamos que vosotros en algún momento hasta que les pase el dolor, ¿eh? Sí, 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 sí De ahí le hiciste ángelas para ver cómo le va pasando más todo Ay, 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 al cambio, ay Cuando ve yo, le va pasando Si vosotros fuiste como muchos, vos tenéis a la carroña, ¿no? Yo estoy como conozco Si vos conozco Yo la voy aquí, ya, fui pasando toda la semana para el cobar Para el marido siéntamos con la ley entonces, ¿no es la fe? ¿Y usted? ¿Qué usted diría que yo quiero reformar? ¿Dónde va? Está aquí, ¿qué? Yo creo que lo pilló el 3, lo pico de la mano en el centro ¡Chacá de, pilló el 3! ¿Qué sabe, no? ¿Qué sabe, no? Hoy tengo que pasar el dos mil pasos para atrás. Hoy te digo yo. Diga, a mí. Es que el perú. Pero si no sabe ya dónde pasó. Claro. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ¿Qué pasó? Yo no me recuerdo, ¿verdad? A ver, un poco. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Claro. Lo que hay que resolver es lo de mi cuñada. Que tiene más... Que tiene más urgencia, ¿no? ¡Régale, Seba! Que a mí no me concierne. ¡No! ¡No! ¡No va a ser! ¡Claro! ¿A ti no me lo verás? ¡Eh! ¡Pero que estos niños, eh! ¡Eh! ¡Uy! 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 ¡Esto! ¡Pero cómo va a estar hoy! ¡Ya me descartaste, ¿no? Llegó la señora maestra. Llegó la señora maestra. ¡Una vez se pierda! ¡Está! ¡Sí! Mira, por el... 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 Bueno, hombre, hombre. Hay bien, hay bien que no hay parte. Yo creo que tampoco he ido. Sí, se parece. ¿Cómo se quiere que sea el capítulo? Exactamente, señor alcalde, reparece a usted. No. Calde las gafas que no venía a jugar. Mira. Vuelvo. Mi cuñada, no sé a lo que sea. Pero el alcalde, el alcalde, si viera por la cómoda, te ha buscado. Yo creo que sí. Sí, yo creo que los vi. Sí. Hombre, a ver alcalde. Los dos, los dos simonios son tuyos. Yo creo que, yo creo que se parece también al señorito Alba. Creo que me va a contar. Creo que sí. Sí. Ok, pero no vieron aquí los panos los dos. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. Ahora que los han puesto así de cerca, un aire sí se me tira. No, aquí está bien. Y aquí el amigo... A ver. Mírales el reso del misterio porque ella no ha pensado. Yo lo tengo claro. Yo uno es de la alcalo y yo uno de la alcalo. Y que no me acuerdo de nada. Que no, no se acuerdo. Y que no me acuerdo. Bueno. Ahí está. Vamos a ver, vamos a ver si de una primera vez empezamos a hacer un poco de memoria. Hacer un poco de memoria entre todos. A ver qué fue lo que pasó. ¿Escucháis ya? A ver si resolvemos esto. ¿Qué fue lo que pasó aquella noche cuando saliste de casa? ¿Yo salí con mis amigas? Y las cosas que salieron contigo tampoco saben nada. Y no saben nada vosotros porque yo no me acuerdo. ¿A quién no te sabe nada? Hay bichoncita, bichoncita, esta de la noche. Una lucha larga, muy larga. Me cago en todo lo que se melea. Pero vosotros ¿por qué sabéis que la noche fue larga? Porque fuimos por la mañana. El primero fue la mañana para casa. Y es que ya te volví. A ver, estos señores se van por aquí también. Oye, el taparón, el taparón. Y tuvimos que esperar a que miras la luz. Me cago en la leche. Escucha, cuñada. Haz un poco de memoria. Y por favor, a ver, cuéntalo. Vamos a ver. Porque esto, ¿a quién me parece que la gente sabe más de lo que parece? Bueno, yo voy a intentar encontrar lo que me acuerdo. De lo que me acuerdo, ¿eh? Del gusto que te llamaste, del gusto que nos ha hecho. A ver, yo me acuerdo... ¿Sabes? Aquella noche, que vi tanto vino, que trajo una taza que me hace bien. Ay, mi madre. Y salimos a morar a mear. Claro. Me contestaba en el morar. Y salimos a dos teléfonos. El primero, de la edición de la señora Juá. Y yo creo que no puedo empezar a mantenerlo, porque si no me salpicaba. Por la que esté. No, usted viene a ver, si no es igual. Déjame, no vamos a ver, pero a ver, ¿entraron los artijones de barriga? Que estuviera ganando el especial de los españoles. ¿Sabes? Así el alcalde tenía o bien por lo que venía? Yo, yo decía, yo era más. ¿Sabes? Ya, el señorito alcalde está aquí en casa. Y me proponía a la casa. Y entonces, yo no fui. Y a ver, de casos que me dieran. Por nada. A ver, de casos que me dieran. Usted no me vio. ¿Por qué no? Pero después estaban estos dos, y menos malos, y menos malos, porque estos, ustedes van a ver más que las veces los dejos. Y yo seguí detrás, estaba oscuro, y no veía un cará. No veía un cará. No veía un cará. No veía un cará. Pero después de algo, uno, que no se puede. ¡Joder! No te digo, no te digo, yo. No, esta era una cosa que pasó, que yo lo hago cuando era ahí, estaban haciendo cosas muy raras como ustedes. Lo que se hace con los ojos cerrados. Allí olía, olía, olía en una hierba. A lo que llevaba la boca de los pies. Yo quiero decir algo. Olía en una hierba que estaba fumando y ustedes también. Sí, ahí está. No acordamos. ¡Pibre! 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 Era una hierba que no se llamaba mamacuaca que ya se lo había disparado. Si pensas tener una zona tuya cerrada, no llevas algo. No llevas algo. ¡Pibre! Yo recuerdo que, por aquellos cheiros que me llevaban con el mochito, y entre el vino que llevaban encima, madre, me caí alrededor. Y fue este. Y fue este. A levantar. Pero ya, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer con usted? Yo no se le digo que me caí, me faltaría el medio, ya no me puede dejar. Ese hierro rojo. ¿Cuál es el que me ha recogido usted? La hierba, la hierba, la hierba fuerte fuerte, que es la que vos he comentado. Las camisas de la vida. La la vista. Sí. Esa es una hierba fuerte, fuerte fuerte, ¿eh? Temprano es fácil. Esa hierba, pues, va a ser la otra época de las perezas dos perdidos. Todo lleno de pum. Vale, la leche. Las camisas de la pareciera. Vale, la leche, también es el barco. Y aquella hierba, aquella siempre... Aquella siempre... ...estaba fuerte, ¿verdad? Y se tiraban de cableza para coser. Vale. Eso, eso se la fué. No la que dice esto, la que dice, jiji, jaja, jaja, para la patria y para la conga, para la conga, para la conga, pero ahí nada. No teníamos sueños. Claro, claro. Le digo yo a usted que eso no sé lo que era. Y después no sé si me lo había llegado de la voluntad aquella, que a mí me he drogado. Que lo sé yo. Que me he drogado. No, 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 no. Usted les iba a drogar. Un buen consejo. Marchado para casa. Hay que drogar para casa. ¿Cómo no va a quedar en la sala? Se atuvo toda noche y tarde. No, 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 no. Y al final, así yo se le he gastado para casa. Y yo... Pero no he quedado en la fuente consejo. Yo me sentía. Me sentía hasta 2-3. Pero si no sabes lo que te pasó, ¿cómo te lo explicas? Bueno, yo no sé qué te pasa para casa. Que a 2-3. A ver si me está callado. Que a 2-3. Seguro. Bueno, está ahí. No estaba ahí. Nada, sí, nada, nada. Seguro. Seguro. Pero yo creo que... A ver, que esta no se enteró. Que entre el gordiz de vino y esas hierbas raras... Que ya le digo, caballero, que no me enteré de nada. Que si pasareis bien fuera con aquel sello. Por algo no se enteró usted de nada. Que estaba bueno. ¡Ah! No hay forma de recargo. No hay forma de recargo. No hay forma de recargo. Yo creo que sí. Si no hay que ser a la parte de los guantes. Y ves a la derecha... Si nos lo echamos a dar a suerte... Y ya está. Nada. Si no... Pero un niño se lea una vez en la derecha. Es decir, un oxido, dos niños, los niños y los gallos... Y dichos han hecho, que la derecha está en el valor de la derecha. Lo que dice, lo que dice, ve. Cuando se lea una vez en la derecha, entonces lea una vez en la derecha. Lo que dice, va a buscar. Lo que dice, va a buscar. Lo que dice, va a buscar. Bueno, vale. Para usted, va a buscar. Bien. E, creo que sí. Y, creo que sí. Pero yo creo que sí, creo que no hay nada. Y, creo que sí. Pero hay que mirar abajo. Y, creo que en el lago, si es el ritual, si es el ritual, pero no hay ni el alma. ¡Qué hago! ¡Feliz! ¡Gracias! claro además yo mira pero es un de este lo que pasa es que no lo quiere porque este solo quiere dos puertales en él y como no tiene capital pues no lo quiere tu loco por allá abajo y usted cree que le tiene ya por ejemplo bueno se pongo suelto acá abajo ahí tiene cargo de la letra claro señor alcalde es que hombre vamos a preparar un niño que nace de casa de casa de casa a lo que nos va a hacer usted todo que no es de donde nace que no nos va a dar bien vale usted señor alcalde como que entre todos usted me llamó a mi cuando lo hizo con mi niña me llamó a mi si usted le mantenga usted no le va a dar su casa bueno venga ya lo mantengo yo ya lo mantengo 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 bueno 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 usted se da alcalde nunca le encantada se asusta que usted tiene mujer que le le dio la casa y que vamos los niños bueno entonces usted tiene que venir conmigo cuando yo vaya a tomar casa porque haces así que vamos los niños ¿Y si hay un extremo mal que sabíamos? ¡Ay, si no es para mí que no! ¡Con pollaos! ¡No se nos pasa! ¡Hola! ¡Era los nombres! ¡Deba a ser una de las tardes! Bueno, ¿qué es lo que hemos acercado? Bueno, cuñada, ahora ten cuidado con este tesoro piel. Esa chaqueta que lleva conmigo, no necesita a ti. Y como no es político, solo cambio la chaqueta si lo es necesario. ¡Bien, señora Tanta! ¡Bien! ¡Ya ha sido! ¡Ya ha sido! ¡Ya ha sido! ¡Porque no es para ti, ya! Este año ya me estoy dando, me... ya no me lo he dado. ¿Por qué? Porque tiene que venir a tomar cobre. Por otras ideas y más... y solideas. Pero... 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 ¿Puedes tener mandato? ¿No se paró uno de los niños? ¡Ah! Bueno, vamos a tener el capitán de plata. ¡Sí, señora Tanta! ¡No digas, señora Tanta! ¡No digas, señora Tanta! ¡No digas! ¡Esta es una de las que está alcanzada! ¡Sí, señora Tanta! ¡Bien! 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 ¡Que Tanta Mas! ¡Bien! ¡Bien! a la amiga de la guitarra tocamos tocamos con la canción venga 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 y vamos a ver vamos a ver si sale algo y mientras va a echarle un poco se toca y le da una la llevas pero a las mercenitas ya no la tocan mas faltaría mas que se dejan y van para los demás cuándo se dejan cuándo esto va al revés bueno ok m m ¡Vamos! 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 Ahora vamos a tocar una de cantar para todos, a ver que estamos. No, 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 si se lo debo bien, a ver que está generado por Dios. Vamos a darle. Vamos, señor Rebeca. A ver, vamos, vamos para usted. A ver, vamos. A ver, vamos. A ver, vamos. Vamos, a ver, vamos a ver, ya que no la llena. ¿Qué he hecho, Otto? Bueno, ve que tocando, ve que has hecho. Bueno, pues... Estamos una vez despedida, ¿eh, Vega? Sí. ¿Cómo le atrapa? Aquí. Muchas gracias a todos por estar, por aguantar, a ver que esto es, como estuviéramos en la bodega, que está así. Bueno, señor Castro, no es así. Bien. Y nada más. Ahora al canto, al chorrito, y vamos a escuchar a vos, que nos va... Un chorrito solo queda. Y ese es para la cotinera. Vamos. Vamos. Vamos, ya. Resulta, aunque señores, al canto. Bien. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!